Aquí tenemos a nuestro compañero Francisco probando la Samsung Gear VR, no traducida cristiano, la Samsung Gear VR, en realidad virtual viene. Bueno, es un dispositivo realmente curioso. Funciona acoplando un Samsung Galaxy Note 4, lo que facilita bastante el diseño ya que no hace falta una conexión al ordenador, ni cables, ni absolutamente nada. Como veréis, Francisco está alucinando porque ha descubierto que tiene un ángulo total de 360 grados. En cuanto a las prestaciones, pues son las del Note 4, una pantalla, bueno, el tema de la pantalla es diferente, ahora lo comentaré, pero un procesador de 4 núcleos, 4 me ha entrado un 805 a 2,7, 3 GB de RAM y una memoria interna de 32 GB ampliables. Pero lo interesante de las gafas estas, y ahora os haremos una pequeña introducción para que veáis cómo están montadas. Por un lado, tiene un ángulo de visión de 90 grados, lo que permite que la visión sea increíble. Además, puedes girar hasta 380 grados, lo ves todo, y el tiempo de reacción cuando giras y supera los 90 grados, esos eran sólo 20 milisegundos. Si veréis el pequeño vídeo que me han hecho mientras yo lo hacía, empezamos a mover la cabeza como un loco, y no he tenido ningún problema, iba perfecto. Un detalle que fastidia un poquito, en el caso de mi compañero, vale, podéis comprobar que yo sí que voy a hacerlo con gafas, pero él no, con gafas se aprieta un poquito, pero bueno, hay que tener en cuenta que de Samsung nos comentan que es un prototipo, pero la verdad es que ha dado muy muy buena expectativa. Hay un elefante, tronco. Mi compañero está alucinado porque acabo de ver un elefante. Nos ha comentado los chicos de Samsung que actualmente esto es un prototipo, todavía está en fase de pruebas, no nos pueden determinar el precio, pero bueno, han dicho que en las próximas 3 semanas pues hacemos algo al respecto. En este caso, podéis comprobar, hemos hecho un vídeo, bueno, hemos visto un vídeo basado en la película Pacific Dream, que es una especie de Transformers, pero hecha como yo gana, así que tienen ganas de tirar piedras al cine, y él es un piloto de un Jaeger, que es el match que lucha contra los bichos malos, vamos, la límica historia. Entonces la verdad es que la imagen se ve bastante bien. Destacar que Samsung ya ha conseguido un patrocinio con Warner Bros, Dreamworks, Marvel, entre otros cuantos, por lo que esto no es un juguete y sencillamente para competir con Oculus Rift, es un aparato que a mí personalmente me ha parecido muy 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 interesante y la verdad es que ha causado una expectación muy buena. Vamos a ver la carita de Samsung. ¿Qué te ha parecido? Muy guapo. ¿Verdad? Muy guapo. Pero muy chulo, ¿eh? Ha salido.